Continuamos con más del show del vacilón y en esta parte se define Operación Jaja y estoy aquí acompañado de la madrina de los chiflados de mamuabajo ¿Por qué se llaman así? No sabemos ni lo vamos a averiguar y ya debuta en nuestro programa Juan Luis Ramón ¡Bravo! Emma, buenas noches, chicos Mira, vos sabés que Winnie Pooh, Winnie Pooh, me dice Winnie Pooh Chicos, vos sabés que en este día yo estaba buscando trabajo y le digo a mi mujer, mi amor, yo estoy buscando trabajo yo no tengo que hacer con la vida mía Papi, pero anda a buscar algo y conseguí trabajo de torero y me voy yo a pa' mi faena ¡Ole, ole! y al otro día llegué a la casa con el traje de luces todo roto, todo reventado, todo partido y llegué todo calambrado dice, ¡Papi! no me digas que te cogió el toro nada más eso le faltó al malayo ese entonces yo después salí de ahí y me puse a trabajar de taxista y venía yo de taxista así echándole pichón a la cuestión y me paro en un semáforo y estaba en rojo y yo veo que pasa una gandola ¡Fum! es molleja y pasa la gandola, pasa la gallina y la pisó ¡Tutut! y yo me le quedé mirando y yo ¡Ay! mataron a la gallina de repente se levanta la gallina ¡Tutut! eso si es una pisana no el piazo de gallo ese que tengo en la casa ¡Buena noche! ¡Muy bien estuvo Winnie Pooh! ¡Muy bien estuvo Winnie Pooh! y ya rápidamente sin perder tiempo nos vamos con la más ¡Con la Titi! ¡Mira! ¿Sabes? El otro día yo andaba buscando trabajo como loca por todos lados y empecé a trabajar en una construcción por una casualidad yo iba caminando por la avenida así sencilla como soy yo ¡Za! 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 y de repente en una construcción veo que uno de los señores trabajadores me grita ¡Esa gordita! ¡Ay! ¡Tú albañil horrible! Al día siguiente vuelvo a pasar así como soy yo ¡Za! 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 y me grita ¡Adiós princesa! ¡Ay! ¡Chao arquitecto! ¡Za! ¡Za! y empecé a trabajar con ellos mira yo recuerdo empecé también así como albañil mezclando batiendo mezcla batiendo pega por aquí pega por allá un día recuerdo cuando me ascendieron el ingeniero me llama y me dice ¡Titi! ¡Pásame la pala! y yo ¡Jua! ¡Pásame tenaza! ¡Jua! ¡Titi! ¡Lánzame la antisizalla! ¡Jua! ¡Titi! ¡Lánzame un pico! ¡Jua! ¡Jua! ¡Mira! hasta que me ascendieron y estaba yo ya era como jefa de obra y estoy yo viendo un día en la obra y me llegó un señor como de 60 o 70 años un portuguesito y me dice ¡Mere! ¿Usted es ingeniero de la obra? digo ¡Sí señor! ¡Dígame! ¡Mere! ¡Ahora yo ando buscando trabajo! ¡El portugués trabaja construcciones pero de la buena! ¡Ay señor! ¡Pero yo lo veo un poco mayor! ¡Yo no sé si usted tenga la posibilidad de trabajar! ¡Mere! ¡Portugués cuando arranca a trabajar trabaja duro! Bueno vamos a hacer una prueba pues agarra esos cuatro sacos de cemento y llévelos a la plata banda ¡Mere! ¡Cómo no! Y el hombre ¡Pum! ¡Pum! Y en el tercer saco suena ¡Pum! ¡Ay señor! ¡Se le están salidos! ¡No señor! ¡Portugués no se le sale nada! ¡Sino que cuando arranca a trabajar ¡erronca los motores! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Muy bien la Titi! ¡Muy bien! ¡Me encanta el estilo de la Titi! ¡Es muy unfónico! Ahora nosotros vamos a ver si este señor que se autoinvitó a Operación Jajá calza los puntos ¡Señoras y señores! ¡El pintor malandro! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aquí te voy! ¡One, two! ¡One, two, three! ¡Ya llegó el pintor! ¡El pintor malandro! ¡Ay mira qué sabroso te canto! ¡Y te bailo con sabor! ¡Ya llegó el pintor! ¡El pintor malandro! ¡Vaya! 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 ¡Un aplauso! ¡Tremendo orquesta! ¡Mira! ¡Tremendo orquesta! ¡A la batería se le quemó un bol! ¡Vacílate! ¡Mira! ¿Sabes qué? Yo antes de dedicarme aquí de trabajar ¿qué tal? ¿Qué tal? Me metí aquí tú sabes que yo me he dedicado a la banca pero vacílate me tuve que retirar del pana porque llegaba al banco entonces cuando entró así que llegué al banco me mareaba pero bandera siendo mareo que me daba así chavo bro de repente me daba una pálida así me ponía todo blanco y empezaba de burles punticos así ¿qué tal? cuando me di cuenta que era la media que me la ponía burla apretada de pana ¿en serio? ¿tú sabes qué? el otro día Wilme el motogordo ¿sabes que el motogordo es para mío? el motogordo lo que sale aquí yo era el pana mío el motogordo el motogordo lo sacamos ahorita para venir al cementerio entonces el motogordo cada vez que va para su casa tiene que pasar por por el cementerio y me dijo mira que pintor ¿sabes que el otro día vengo saliendo de la chamba vengo pasando así y de repente siento un peso como si se me hubiese montado alguien ahí ¿qué tal? no te pongan nervioso motogordo te voy a decir mire cuando usted sienta así que ese peso usted le pregunta si hay alguien porque de repente siendo muerto y esos bichos dejan burla de dinero no haya quien dejar esa pelota de real ¿oyó? cuando usted sienta ese peso pregunta ¿hay alguien ahí? y le pregunta si tiene real porque de repente se te baja bello bueno si va ¿qué tal? y el motogordo viene así pasando compra el cementerio ¿qué tal? y siente el peso ¿hay alguien ahí? sí ¿hay alguien ahí? mire y usted tiene real sí, sí cómprate una moto mano me tiene el loco ¡jajajaja! ¡Ven a todos los baratos con los patos en el show del vacilón y en la próxima parte usted no se despegue porque tenemos la música del pollo bonito y más humor aquí en el show del vacilón ¡Ya venimos!